1, 2, 3, 4, ya Me entiendo a sus cerebros, odio y placer Matando sentimientos sin temor a perder Tú lo sabes, esta música y gritos han resurgido No se desentas si puedes, gritarlo en este puto, un fatalito barde Mucha medad y que nadie se pregues, André, adelante con furia y coraje Toma tu cadera y llama a demonios a pelear por esta energía del metal El metal Con descargas de metal Descargas de energía del metal Con descargas de metal Descargas de energía del metal La música ya no será igual Adrenalina por tus venas correrá Pensaron que en la fuerza se había oído Los que no saben se habrá surgido Vuelvo con poder y más devastador Para lograr enloquecer a tu cabeza Desde el haberlo Esa música surgió Demostrando con curia y energía Me entiendo a sus cerebros, odio y placer Matando sentimientos sin temor a perder Estar Con descargas de metal Descargas de energía letal Con descargas de metal Descargas de energía letal La música ya no será igual Adrenalina con pelas correrá Descargas de energía letal A mover la cabeza Pensaron que la fuerza se le ha ido Los que no saben que han surgido Vuelvo con poder y mande más a dos Para lograr enloquecer a tu cabeza Desde la perrosa Música subió Demontando con pura y energía Manteando tus cerebros Odio al flotor Matando sentimientos sin temor a perder Con descargas de metal Descargas de energía letal Con descargas de metal Descargas de energía letal La música ya no será igual Adrenalina con tus venas correrá Descargas de energía letal Ya no será igual Ya no será igual Chau, 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 chau Gracias, rock, itario Gracias